Bueno, se ha hablado mucho de la elección del Estado de México, insisto, con el debido respeto a Coahuila, que también es una elección muy importante, aunque nos queda un tanto lejos del centro político del país, que es la Ciudad de México, además de que parece que ya está más resuelta la elección desde ahora, vamos a ver qué pasa en Coahuila, pero la elección del Estado de México se prevé como una elección muy cerrada entre las dos candidatas dominantes, Alejandra del Moral de la coalición Va por México, PAMPRI PRD, y la controvertida maestra Delfina Gómez de la determinación, vamos a ponerlo en esos términos, del gobierno actual de la 4T de apoyarla con todo, para que en este segundo intento se convierta en gobernadora, Delfina Gómez, que fue muy controvertida en su gestión como presidenta municipal de Texcoco, fue, y eso ya no es ninguna opinión, fue calificada como delincuente electoral por parte del, pues del Tribunal Electoral de la Federación, y bueno, muy controvertida por su gestión en la Secretaría de Educación Pública. Pero, ¿cuál es la percepción que tenemos sobre esta elección en el Estado de México? Francisco Abundis, director general de Parametría, ¿cómo está la percepción actual sobre esta elección clave en el Estado de México en el 2023, de cara al 2024? Mi querido Paco, te escuchamos. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Bien, buen día. Mira, yo creo que, como bien señalas, es importante ver cuál es el estatus de este proceso electoral, es el Estado con el, pues, el electorado con el padrón más grande del país, y como bien dice, se han, pues, ha señalado muchos números, primero, ¿no?, de, 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 si esta puede ser una elección abierta o cerrada, por poner un ejemplo, solamente Reforma, ayer publicó su, su medición, en la que le da catorce puntos de, de, de ventaja a, a la, a la candidata, que creo que todas las mediciones coinciden, que es la puntera, en, del Tina Gómez, y te diría que estas, estas controversias que se han suscitado, lo que pasa mucho en temas de opinión pública, Ricardo, parece que no están afectando en, pues, como, como son los fenómenos de opinión pública, no, no necesariamente parece que están en la consideración del, del, del público, y yo creo que hay algunos elementos que podrían explicar esto, más allá de la, de la propia candidata. Primero, creo que es importante destacar que para ella, este, su segunda campaña electoral, es decir, ya participó en la, en la, en el, en el proceso anterior, y para efectos prácticos, pues, ella le ganó al actual gobernador, si lo vemos por partido, es decir, si vemos Morena contra Pi, el, 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 pero el gobernador, Alfredo del Mazo, le, le, le da la vuelta y termina ganando, básicamente por la, por la alianza que, 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 que tenía con el partido verde y con Nueva Alianza, y, eh, termina ganando por menos de tres puntos, dos, 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 dos punto ocho. Eh, ahí hay que decir que, eh, eh, fue una, digamos, elección inusual, en términos de cómo se cerró, eh, esta elección, porque a nivel histórico, en realidad, las elecciones en el Estado de México son, eh, elecciones abiertas. Entonces, eh, bueno, primero, un, un elemento a señalar es que, históricamente, esta elección no, no tiene correlación con la presidencial. Si revisas, eh, el noventa y nueve, que gana Arturo Montiel, al año siguiente gana el, el, el PAN con Vicente Fox, en dos mil cinco gana el expresidente, pero en ese momento gobernador, eh, Enrique Peña Nieto, y al año siguiente gana Felipe Calderón. Solamente en dos mil dos hubo coincidencia, ¿no?, de las, de las felicidades recientes, que ganó, eh, Herubel Ávila, y el año siguiente, eh, la presidencia la ganó, eh, Enrique Peña Nieto, y finalmente en el dieciocho, otra vez no hay ninguna correlación, gana Arturo del Mazo, y la presidencia la gana el actual presidente, eh, López Obrador. Entonces, quiero decir que, en realidad, lo que pasa en el Estado de México no necesariamente tiene implicaciones sobre el veinte, el veinte y cuatro, la, eh, elección presidencial. El otro elemento, Ricardo, es que en realidad el Estado de México suele ser una elección más bien abierta, y realizas estos procesos, Arturo Montiel ganó por siete puntos, Enrique Peña Nieto, esto es doventa y nueve, dos mil cinco, Enrique Peña Nieto como como gobernador ganó con casi veintitrés puntos, Herubel Ávila ganó con más de cuarenta, y en realidad solamente en el diecisiete se cerró como, como elección. Entonces, no es tan claro que, que esto haya, digamos que, 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 eh, históricamente sea... Aló, aló, se nos cortó la comunicación. Eh, me quedo con que, históricamente, no sea determinante la elección en el Estado de México. Vamos, vamos a ver qué es lo que ocurre, y si podemos recuperar la, la comunicación con Francisco Abundis, nada más para que puntualice todo esto que nos está diciendo sobre la perspectiva de la elección en el Estado de México en este dos mil veintitrés. Se cortó la comunicación. ¿Me haces favor de, de, de concluir tu, tu, eh, tu percepción sobre esta elección en el Estado de México, mi querido Paco? Sí, bueno, finalmente, eh, le quiero decir que algunos de tus elementos parece que explican esta diferencia que estamos observando, eh, a favor de esta candidata de Morena. Ahora, quedan, en realidad, dado que estamos en el periodo de intercampaña, quedan solo tres meses, queda prácticamente abril, mayo, perdón, eh, marzo, abril y mayo, y, pues, veremos cuál es el resultado, eh, Ricardo, pero, eh, como tú, eh, escribiste recientemente en un artículo sobre, y como lo mencionas ahora, sobre los problemas que tiene esta candidata que deberá tener. Sí. Eh, a nivel imagen por su, pues, por su currículum, por su pasado, da la impresión de que en este momento el, el electorado no está tomando en cuenta esas variables, y está tomando en cuenta más otras que puede ser, pues, la, la preferencia por Morena en general a nivel nacional. Bien, pues, estaremos muy atentos, mi querido Paco. Te mando un abrazo, como siempre, grande y sincero. Un abrazo, Ricardo, un gusto estar contigo, como siempre. Gracias.